Maldición, otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para el que se quiera soñar. Y mentí sobre todo lo que hay, ya no supe lo que iba a pasar. Hoy llevé mi cabeza a volar y pedí que Daya no me bajen más, 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 más que hoy, más que ayer, más, más que vos y vos quién sos para... Si me escupiste. Yes, yes, hoy estoy, hoy me voy, hoy me quedo, qué sé yo, si... Narradura. ¡Gracias! ¡Gracias!